Vamos a saludar en este momento a la presidenta del Colegio Médico de Honduras que se encuentra atendiendo esta comunicación vía teléfono con noticieros hoy mismo. La doctora Zuyapa Figueroa. Doctora, gracias por atender esta comunicación con nosotros. ¿Qué opina como presidenta del Colegio Médico de Honduras esta gran cantidad de personal médico, el personal de salud que está falleciendo? Bueno, nos encontramos en una situación verdaderamente crítica. Muy, pero muy difícil. Para nosotros es una situación de indignación e impotencia ver todos los días que fallecen compañeros, que fallece personal sanitario, personal valioso para poder hacerle frente a una situación que si bien es cierto no es fácil se requiere de un alto conocimiento técnico y la certidumbre y sobre todo el nivel de confianza necesario para que las propuestas sean bien aceptadas, sean propuestas que verdaderamente nos vengan a ayudar. Sin embargo, hemos visto que estamos en manos de incapaces, de gente indolente y ante autoridades que no están haciendo las cosas bien y que han buscado sectores de apoyo que tampoco están tomando las decisiones en base a análisis verdaderamente apropiados de la situación en la que estamos. Esto le está cobrando la vida al personal sanitario. Yo quiero ser reiterativa en esto, el colegio médico oportunamente hizo los señalamientos que si se hubiesen llevado a cabo, si se hubiera permitido que el colegio médico participara y que se formara esa mesa técnica, otros resultados tendríamos en este momento. Probablemente ya tuviéramos vacuna, probablemente ya tuviéramos centros asistenciales con toda la capacidad para poder atender a los pacientes. No hubiésemos tenido la cantidad de muertos que lamentamos en este momento. Sin embargo, nos hemos visto hechos a un lado, no solamente el colegio médico, sino todos aquellos organismos que en su momento han tenido propuestas efectivas para poder manejar esta situación. Y desafortunadamente, aparte de incapacidad, ha habido una corrupción que resultó peor que la pandemia. Entonces, lo único que han visto es la oportunidad de saqueo. Ya el gremio médico no está dispuesto a seguir tolerando a estas autoridades y una de dos, o se van ellos o nos vamos nosotros. Pero nosotros no vamos a poner a seguir permitiendo que nuestra vida esté en manos de esos incapaces, pero sobre todo en manos de estos corruptos que son los que han estado manejando esta situación. ¿Cómo califica usted, doctora, la gestión de la pandemia por parte de la CESAL? ¿Y si considera usted que la Secretaría de Salud está haciendo algo para evitar las muertes de los médicos? No le están haciendo nada para evitar nada. La Secretaría de Salud ni siquiera lidera esta situación el Ministerio de Salud ha hecho a un lado a los técnicos. La Ministra de Salud ni siquiera administra salud. En realidad, ella solamente es parte de una cadena, es parte de una situación permisiva. Todos sabemos que lo único que ha ocurrido aquí ha sido oportunidad de saqueo. Todo ha constituido, absolutamente todo ha constituido un acto de corrupción. Y no han permitido ello. Por supuesto que lo han permitido ellos. Entonces, es una situación difícil. No hay liderazgo en el manejo de la pandemia. Y eso lo tiene que asumir la Secretaría de Salud. No hay otro responsable. Y cuando se dejan de cumplir las funciones, hay una responsabilidad legal también que asumir. Porque se supone que es el Ejecutivo el que tiene que garantizar estas situaciones. Y ella es el brazo ejecutor del presidente. Entonces, ya han mostrado una incapacidad terrible. Han hecho a un lado a los técnicos de la Secretaría de Salud. Al personal que realmente sabe cómo manejar esta situación. Y la verdad es que estamos a merced de los incapaces. Doctora, muchos países ya están vacunando al personal que está en la primera línea de batalla contra el COVID-19. ¿Qué opina usted con este tema de la vacuna AstraZeneca de COVAX? Y que no se tenga, doctora, acuerdos con ninguna farmacéutica. Bueno, eso es lo triste. Y la verdad es que a estas alturas, cuando todo el mundo está demandando vacunas, es muy difícil que a estas alturas se logre conseguir que nos envíen vacunas. Entonces, los mecanismos de apoyo son de gobierno a gobierno. Y en este momento no se puede comprar vacunas. Ningún ente que no sea gubernamental puede comprar vacunas. Y eso hay que dejarlo claro. Porque hay mucha gente que dice, ¿y por qué el colegio médico no compra vacunas? Porque simplemente no podemos acceder. Porque por seguridad, por seguridad y por ser estos asuntos de seguridad nacional, los organismos internacionales y las compañías le venden solamente a gobierno. Y si el gobierno no hizo una gestión oportuna, pues no vamos a tener vacunas. Si ellos dicen que para febrero, hay que decirle al que preside el Ejecutivo, que estamos en febrero ya. Dice que en febrero iban a venir las vacunas. Ya estamos en febrero. Entonces, si él dice que va a venir en este mes, debe haber una orden de transporte y de embalaje de la vacuna que queremos ver. Lo cierto es que nosotros lo que estamos pidiendo es que dejen ellos de manejar ya esta situación y que venga gente que verdaderamente sabe a manejar esta situación. O se van ellos o nos vamos nosotros de los hospitales. Realmente, doctor, aquí es lamentable lo que está pasando en nuestro país con este tema de la vacuna, con el tema de los fallecidos, sobre todo los médicos. ¿Qué considera usted que debería de hacer en estos momentos la cesal? ¿La cesal? Así es, la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, como le digo, deben renunciar todos ellos. Debemos sacar a todos los directores de hospitales, que lo único que están haciendo también, y las juntas interventoras, que lo único que están haciendo es una acción permisiva y tapando los baches y diciéndole mentiras a la gente. Queremos gente honesta, manejando esas instituciones. Queremos que ellos renuncien, que dejen el cargo y que permitan que gente con conocimiento técnico asuma. Pero ya no nos queremos ahí. Lo que deben hacer, la cesal, lo efectivo que podría ser retirarse y dejar que los capaces sigan manejando, pero sobre todo la gente honesta, la gente que diga la verdad, la gente que tome decisiones pensando en el bien común y no en el negocio, como han venido haciendo todo este tiempo de ida. Doctora, ¿y qué acciones tomará el Colegio Médico? Bueno, como le digo, la gente ya en progreso, también murió un colega muy querido por el personal y por la gente en el progreso. Ellos van a ser punta de lanza en este movimiento, en este momento, y ellas se van a tomar decisiones. La gente está incluso hablando de que podemos dejar incluso la atención privada si es que no se van ellos y dejan que la gente capaz asuma que no vamos a seguir permitiendo eso, como le digo. O sea, van ellos o no vamos nosotros. Muchas gracias, doctora, por atender nuestra llamada telefónica. Para servirles. Gracias a la doctora Azullapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras. Gracias.